¡Eli! Ay, yo no sé qué te van a contar de mil los años Si tú sabes bien de que todo el tiempo te gusta Mira lo que el tiempo va diciendo no es mentira Ya debes saber de las verdades de vivir Siempre te he llevado aquí en el alma He tratado de olvidar esta imagen Nada más lo ha logrado que te olvide, corazón Dios, tú que sabes cuánto la he querido Dando en fuerza hoy para vivir Otra que se irá y en mi recuerdo Y en mi recuerdo Y en mi recuerdo Te mandé de rabia porque yo te quiero No quiero que dudes en mi sentimiento Te quiero, te quiero, mi amor Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Música 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 Que algún día la vida me enseñó Pero el sol de nuevo se ocultó Ay amor tú sabes Cuántas penas tengo Tú nada más ahora Tu resentimiento Ay déjate de rabia Porque yo te quiero No quiero que dudes De mis sentimientos Te quiero mi amor Te quiero, te quiero Para Freddy Barrios Estamos firmes Freddy Muchas gracias Muchas gracias, gracias, gracias A la vaina teza entonces Lo ¿Qué dice? ¿Qué dice? La envidia suma sobre la tierra Dios mío, déjame paciencia La envidia suma sobre la tierra Dios mío, déjame paciencia Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si vengo, no prospera Se pone una cosa Y vive buscando la manera La forma de hacerle daño al otro Pero Dios compre el alma Bueno Y domina bien 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 A los Envidios Lo Si no Mi Adivio Y domina Queen Pero ¿Groga la La ¿Groga la Ya de mi día, ya de mi día Si encontró un apartamento, ya de mi día Y si se va de amanecer, ya de mi día Ya de mi día Ya de mi día, 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 ya de mi día Ya de mi día